Hola de nuevo, hoy nos encontramos en un espacio que vamos a aventurarnos en un territorio fascinante y a menudo muy inexplorado. La conexión entre espiritualidad, política y pensamiento crítico. Explorar cómo conviven o cómo se condicionan no es una conversación fácil. En el mundo del yoga, hablar de política, es cuanto menos osado. Y expresar un pensamiento crítico casi siempre es tomado como una amenaza o una intención de cuestionar incluso estructuras arraigadas y linajes también. En vez de estar considerado como una oportunidad esencial para comprender y profundizar. No solo el yoga, sino la espiritualidad en general, con su búsqueda de la trascendencia y su búsqueda de significado, siempre se encuentran en los caminos donde se cruza lo social, lo económico, lo político. Claro, porque la vida, la vida de cada ser humano siempre se tropieza con los intereses que nos gobiernan en este mundo, quizás un mundo lleno de injusticias, lleno de desigualdad. Y a decir verdad, ha habido maestros en la historia del yoga que han sido muy activistas políticos. Recordemos a Aurobindo o recordemos a Gandhi, por ejemplo. Y hoy hay una corriente también que nace en Gran Bretaña y que se da en llamar la era del post-linaje. De ello nos habla Teodora Wilcroft y en respuesta, digamos, a un tipo de yoga muy individualista, muy hegemonista, muy autocomplaciente. La idea que queremos conversar es si el yoga es ajeno a la política, si la política es del todo ajena al yoga. Y por supuesto no estamos aquí para tomar posturas, ni mucho menos partidistas, ni tampoco para generar respuestas o soluciones. Simplemente nos adentramos en una conversación que se presenta muy interesante y que quizás esta es la idea, puede abrirnos también nuevos horizontes y nos facilite comprender cosas. Nos sumergimos, por lo tanto, en un diálogo inusual y desafiante dentro del mundo del yoga con dos invitados excepcionales que saben mucho, que han estudiado mucho, que están muy en contacto con la realidad actual del mundo del yoga, al mismo tiempo que con su historia. Dejo paso a Pepa la palabra para que nos los presente. Adelante Pepa. Hola a todos y a todas. Estamos aquí pues hoy con dos invitados, como ha dicho Maite, estupendos y para abordar un tema que está en la calle en todas partes, quizá incluso a veces demasiado, pero que luego en el mundo del yoga se habla escasamente de él. Así que yoga y política. Y así que pasamos ya a las presentaciones de los dos valientes. Tengo aquí a Alejandro, a mi derecha, Alejandro Torrealba. Él es Acharya Dharmamitra, que es un hombre espiritual. Él es licenciado en geografía e historia, con varias maestrías universitarias en educación y sexología. Es director del Centro Milarepa en las Islas Canarias y miembro de la comunidad budista Arya Madra Sangha. Residió en diferentes monasterios y centros de retiro en India, Nepal, Tailandia, Francia y Escocia a lo largo de 48 años, por lo menos, de prácticas espirituales. Es miembro del Dharma y ministro de Cultura budista y representante en España de la Asociación ACUDA de Portobelo, Rondonia, Brasil, con proyectos en prisiones en Brasil y Canarias. Docente invitado de la Universidad Internacional de la Paz Unipaz en Brasil y de la Academia de Ciencias y Artes Contemplativas, Claudio Naranjo. Ha fundado y dirige Ágora, Congreso Internacional de Ciencia y Meditación. Está en preparación un próximo congreso. Buenas tardes. Muy buenas y muy honrado de poder compartir este momento. Gracias, gracias Alejandro. Y bueno, al lado de Maite, tenemos aquí enfrente mío, tenemos a Raquel Fernández Formoso. Ella es profesora en el departamento de filosofía de la UNED. Se dedica a la filosofía india y la filosofía de fusión. Es cofundadora de la Society for Yoga and Philosophy. Ha publicado numerosos escritos académicos y dos libros sobre el tema, Sankhya y yoga, una lectura contemporánea, y Trance y memoria en el budismo y el yoga, ambos publicados por Kairos. Y en la actualidad está preparando y ya escribiendo y casi terminando un ensayo precisamente sobre yoga y política. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Gracias. Pues nada, vamos a empezar ya la charla. Y no podemos por menos de empezar un poquito por el principio, ¿no? Yoga y política, ¿por qué pareciera que son incompatibles? ¿Lo son en realidad? Yo creo que no. Más al contrario, porque si observamos los fundamentos de la práctica, están por lo menos en la vía en la que yo me he nutrido, los fundamentos de la práctica están en la comprensión de la realidad. La realidad de nosotros como seres humanos no está separada del entorno en el que nos criamos y que dependemos del entorno para sobrevivir y para desarrollarnos, ¿no? Por tanto, somos en relación al otro. Cuando nosotros en el budismo, por ejemplo, tomamos los votos de bodhisattva, siempre está esa relación con el otro, con la comunidad, con la naturaleza. Y además, si observamos los propios principios éticos en los cuales las prácticas se asientan, en la tradición que viene de Patan, ya digo, también la enseñanza conforme a los preceptos enseñados por el Buda, la base es ajinsa. Ajinsa no es solamente no matar, sino también es no dañar y también no permitir que otros dañen. Esto conlleva un compromiso y, por tanto, una acción. Por tanto, la acción es siempre una acción política, porque estamos viviendo una comunidad que se establece y se organiza, ¿no? Entonces, yo no lo veo en absoluto separado, lo veo totalmente implicado del trabajo personal y la proyección externa permanente y paralela, ¿no? Estoy de acuerdo. Sobre todo, yo diría, si la pregunta es el yoga contemporáneo, el yoga que practicamos, los que no somos ascetas, sino que vivimos en el mundo, ¿no? Una participación activa, somos trabajadores, padres, ciudadanos, etc. Desde luego, ese yoga no es nunca apolítico. Entonces, de primeras, yo hago un llamamiento a todos los practicantes y profesores que piensan que el yoga, como está vinculado a esa trascendencia o a esa adquisición de calma y demás, por tanto, está más allá de la esfera de las ideas políticas, ideológicas y éticas, hago un llamamiento a deshacer ese malentendido. Siempre estamos practicando un contexto político. ¿Puede paso la palabra? No, no, no. Estoy completamente de acuerdo. Lo único, el matiz sería ver de qué estamos hablando cuando hablamos de política en relación al yoga y de qué estamos hablando de yoga en relación a la política, ¿no? Ahí habría que centrar un poco, porque al margen de lo que tú has dicho que es el primer valor en el que está construido, no solamente el yoga, sino debe estar construida una sociedad, ¿no? Sobre todo una sociedad moderna y eso no podemos olvidar, ¿no? Pero hay muchos flecos, hay muchos flecos por ahí que tienen que ir saliendo seguramente, ¿no? Pepa, ¿tú qué dices? Cómo no, sí. Bueno, podríamos ver, lo que sé, hablamos de política, pero efectivamente la política es todo, pero además, desde mi punto de vista, es tomar partido por una forma de convivencia, ¿no? Quizá, ¿no? No sé qué pensáis, porque mucha gente ahora mismo generaliza demasiado a la hora de hablar de política y de políticos, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una convivencia...? Yo estoy de acuerdo, tenemos que centrarlo, ¿no? Está bien que comencemos ya centrando. Desde hace unas décadas se viene teorizando sobre el yoga neoliberal, que son dos términos bastante flotantes, el término yoga ya sabemos cómo se lo interpreta, cómo se entiende, pero también el término neoliberal tiene que darnos que pensar, porque se ha convertido en un término muy flotante. Entonces, yo quisiera ya centrar esto del yoga como producto estrella de la industria del bienestar. Lo es. La industria del bienestar ahora mismo, bueno, esto es un estudio de 2018, está facturando tres veces más que la industria farmacéutica. Tiene varios productos estrella, pero dos de ellos son yoga y mindfulness. Entonces, lo queramos o no, los que trabajamos en el ámbito del yoga, estamos participando activamente en esta industria, sea consciente o inconscientemente, en una dirección o en otra. Entonces, como esta industria participa en el neoliberalismo, propongo un poco que centremos ya en acotar qué es este neoliberalismo. O sea, a nivel histórico es la reacción, sabéis, política, social, a toda postura política que defienda un intervencionismo, que el Estado debe intervenir para regular el mercado. Entonces, una propuesta política neoliberal defiende la desregularización del mercado, un mercado libre, la privatización de bienes y servicios públicos y economizar áreas de la vida que antes no se medían por ese baremo. Por ejemplo, el individuo. Cada uno de nosotros somos capital humano, empresarios de nosotros mismos, y debemos invertir bien en nuestro autocuidado. Aquí entramos en la subjetividad neoliberal que está dentro de la industria del bienestar. Y que el yoga, además, está convertido hoy en día en un producto, en un producto al servicio de este autocuidado, que como empresarios de nosotros mismos y como, yo diría, explotadores, nuevos explotadores en la historia de nosotros mismos, el yoga viene a salvarnos de alguna manera de este atropello. En ese viaje de salvación que hace el yoga, lógicamente juega con las mismas cartas y las mismas reglas de juego que el resto de productos. Y esto, quizá estamos empezando a hablar de la parte más negativa, no nos hemos caído ahí, está bien que lo maduremos, porque es algo muy importante, porque hoy incluso se habla del estilo de vida yogico. Esto es algo también que va hilado con esto que tú nos has expuesto tan magistralmente, que es el estilo de vida yogico. Para hablar del estilo de vida yogico, quizás tenemos que, primero, dar la bienvenida al yoga del primer mundo, donde nos podemos alimentar de una determinada manera con una marca de agua, con unos artilugios que son maravillosos y que te van a hacer más fácil el yoga, etc. Con una vida alternativa hecha de muchas cosas que tienen que ver con todo esto dentro de la industria del yoga. Y claro, entramos en un territorio bastante enfangado, diría yo. Y cómo salvarnos ahí, cómo aprender a nadar ahí. Esto también hay que hablarlo, porque es la parte más auténtica. Claro, la posición de cada uno ante todo esto. Pero, ¿tú qué piensas, Alejandro? Evidentemente, es un mundo muy amplio y hay experiencias muy diversas, y fuentes de aprendizaje también muy diversas. Yo creo que esto es sano, porque personalmente no creo en monopolios de la verdad. Creo que en el yoga hay un mismo espíritu y hay sendas muy distintas. Incluso en la forma, y eso es algo muy positivo. Ahora, que el yoga es un negocio, eso es realidad. Que mueve muchísimo dinero es una realidad. Que al meterse uno en esos espacios puede perder la esencia y los principios en los que el yoga se asienta. Porque cualquier cosa, yo creo que no es yoga. Yoga es otra cosa. El yoga es un estilo de vida, pero también es una proyección de desarrollo personal para algo concreto. Es decir, para que lo mejor de nosotros pueda florecer y pueda ser ofrecido a la comunidad. Entonces, hay personas que orientan su trayectoria en una dirección, y yo ahí no entro, porque no soy quien para marcar pautas. Yo me remito a mi propia experiencia y a las experiencias en las cuales me he alimentado. Que esa visión del yoga como compromiso social, como intervención social, como partícipes, con todas nuestras limitaciones de ser, como digo, partes de una transformación social desde abajo, pero implicado también en la realidad en la que nos vivimos. Cuando yo vivía, por ejemplo, en monasterios en Tailandia, yo no veía que aquellos ascetas con los que yo vivía eran al mismo tiempo personas separadas de la comunidad. De otra cosa, porque la comunidad de monjes vive en relación con la comunidad de laicos. Y la comunidad de monjes no puede implementar ningún tipo de legislación y pauta a la comunidad de laicos. Y la comunidad de laicos es la que sostiene a los monjes siempre cuando los monjes o los yoguis fueran ejemplos vivientes de lo que enseñaban y lo que transmitían. Porque era la única autoridad que ellos podían tener, la moral, es decir, a través del ejemplo. Y nosotros vivíamos en monasterios donde participábamos de un trabajo, por ejemplo, en mi caso con drogadependientes, en otro caso asistiendo a moribundos de SIDA. La intervención social es enorme. De otras cuestiones porque muchos de los monjes eran educadores, trabajadores sociales y se habían formado. ¿Se habían formado para qué? Para poder servir mejor a... Yo aprendí algo que no me lo enseñaron en la universidad. Aprendí a pasar hambre, a pasar sed, a pasar frío, a pasar calor, a mendigar, a moverme sin dinero, dormir en las calles, dormir en el suelo... Pero esto no es la realidad del común mortal. Ya, pero... y estar siempre en disponibilidad para el servicio. Es lo que yo hablo. Y eso es tanto aquí como en cualquier sitio, estar siempre a disponibilidad para el servicio. Pero tienes que tener vocación y visión de servicio. Y por tanto de comunidad, ¿no? Esa es la segunda parte que decíamos, ¿no? Porque un poco lo recurrente que se dice... Son territorios diferentes y miradas diferentes. Yo estoy... Bueno, hemos oído todos muchísimo aquello de que para cambiar el mundo primero que hay que empezar por uno mismo. Vale bien, tú ya. Cámbiate, mejorate. Pero luego... ¿Luego qué haces? Entonces, sigues en la burbuja o sales a la calle. Y cuando digo sales a la calle, sales a la calle activamente. Claro. Tienes que tener una conciencia política. Esto de tener una conciencia social y política no es malo, oiga. Es algo que te lleva a tu propio compromiso con ese cambio interior hacia el exterior, ¿o no? Es que se juega... Esta industria del bienestar, el neoliberalismo en general, juega siempre con medias verdades. Toma el poder que tiene el yoga para dar herramientas al propio individuo de liberación, de superación de adversidades y hace de eso el producto exclusivo. Es decir, con el mensaje, todas las claves de tu vida están en ti, pero todas. Si no estás bien, es porque no quieres. Si no estás sano, es porque tú no quieres, porque no escoges bien. Todo lo que te ocurre es tu responsabilidad. El neoliberalismo nos trata a todos y a todas como islas. Y lo que hace es que uno se olvida de los factores sistémicos y sociales que han condicionado nuestra vida desde nuestro nacimiento. Porque ya partimos de un punto con una serie de desigualdades, etc. Entonces, que te digan, como hace la industria de la autoayuda, que es otro producto estrella, que a veces es el mapa con el yoga y otras no, pero que están muy ahí, ¿no?, a la par. Toda la industria de la autoayuda, sobre todo los bestsellers, están pensados para esto. No encontraremos en esos libros ni cuatro líneas que nos inviten a reflexionar sobre, tal vez, las condiciones sociales que nos han llevado a tener ciertos problemas. Es que es una transferencia de la responsabilidad, que hay responsabilidad que es o de la sociedad en su conjunto o de los gobiernos que gobiernan y que gestionan las sociedades. Y, por lo tanto, todo el mundo de injusticia y de desigualdad que vivimos no está tenido en cuenta en el autocuidado que te puede dar el yoga o que te puede dar, en este caso, todas estas herramientas de autoayuda que mencionas. Claro, al hilo de esto está lo que mencionas tú, o sea, no al hilo, sino en el cruce encontramos la verdadera intención y, vamos a decir, una esencia en la cual podemos estar todos de acuerdo, que es auténtica del yoga, que es el servicio y la acción social. Claro, claro, pero si resulta que me está convenciendo el sistema de que la responsabilidad de las injusticias que me rodean es mía y es individual, es muy difícil que yo pueda formar parte de un servicio que en principio debería ser desnudo de mi individualidad, sino compartido. Y, claro, ahí hay un territorio, como mínimo, de tierras movedizas. Claro, pero esa es la vida, la vida se mueve en la incertidumbre, tú no puedes cambiar a los demás, nadie cambia a nadie. Uno puede transformarse, pero no se cambia solo, se cambia en comunidad, en relación con los otros, pero eso va a depender de la confidencia que uno tenga que haya desarrollado. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que yo recomiendo, se llama El secreto de la flor de oro, de Wilhelm Jung. Y ahí hay una frase que creo que es muy marcada, y eso lo he escuchado a mis maestros, que decían, en realidad poco o nada depende de la práctica, todo depende de la persona. La práctica adecuada en manos de la persona inadecuada se convierte en una práctica inadecuada. ¿Por qué? Porque el yoga en sí genera una enorme capacidad de que florezcan nuestros recursos innatos. ¿Pero esto para qué? ¿Para ponerlo en servicio de qué? Pues los nazis practicaban. Había un filósofo orientalista italiano que se llamaba Julio Zébola, miembro del partido fascista, que se metía meses enteros entrenando a los miembros de la GCS nazis. Pues los idolatraban. Y había una mística también dentro de lo que es el orientalismo, porque el jefe de la GCS, Himmler, leía el mismo libro que Gandhi, que era el Bhagavad Gita. Y ahí encontraba un justificante para todo lo que hacía. Ellos recomendaban a los agentes, entre comillas, criminales de los cuartos de los campos de concentración, que cuidaban la alimentación, que él era vegetariano. Ellos meditaban, practicaban yoga para superar el estrés, pero sobre todo para hacerse menos sensible emocionalmente a la acción, porque si no se implicaban emocionalmente parecía que no tenían una influencia kármica. Y esto lo interpretaba del Bhagavad Gita. Bueno, en otros ámbitos se está ocurriendo eso también, en el ámbito de la empresa. Y en las cárceles. Habrá que hablar cómo se está usando el yoga en la empresa, en las cárceles, a día de hoy. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Para eso. Yo a eso no juego. Yo me muevo en otros... No puedo cambiar eso, pero como una pequeña hormiguita y a mis limitados conocimientos puedo intervenir en que las cosas pueden llevarse en otro campo. Y ese es el único campo de intervención que puedo tener alguna incidencia, ¿no? Sí. Dime, dime, Raquel. Yo igual haría hincapié en un punto sobre la historia del yoga. Para debatir todos estos temas contemporáneos, yo me encuentro, creo que estamos ante un problema fundamental y es como la tiranía, si se quiere, de la ausencia de estructuras. Que nos permitan decir, el yoga es esto y no esta otra cosa. Porque en la historia del yoga, no todo el yoga está avalado por una ética de no violencia. Hay muchos, por ejemplo, muchos yogas tántricos que dirían, no, no, la ética budista no sirve para nada. Es decir, y de hecho no tienen nada que ver con ayudar al otro. Entonces, no podemos decir de pronto, bueno, este yoga contemporáneo que sirve al empresario para ser más rentable, está totalmente desvinculado de la historia del yoga. No, porque el yoga ha sido tan abierto, tan amplio, ha tenido tantas éticas que lo sostenían, que lo que yo propongo es, si ya lo estamos transformando, porque ya al venir al occidente se ha ido evolucionando, se ha cambiado, pues hagámoslo en una cierta dirección y no en otra, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, es un cambio más el decir, traigamos la conciencia política de la persona del siglo XXI al yoga. Si es que la necesitamos. ¿Cómo ves esto? Claro, ¿cómo se podría hacer esto? Primero, bueno, primero hay que entender cómo llega el yoga contemporáneo a occidente. Porque, Maite, tú has resaltado esto de que el yoga es un producto ahora, ¿no? Pero es que ya tuvo que venir al occidente como un producto. Los linajes ya se vendieron aquí como brands, como marcas, y se consolidaron como marcas, de tal forma que el linaje X, el linaje Y, son marcas. Y atraen al consumidor y se mueven en una industria del bienestar desde este atractivo, ¿no? Con todo lo que garantiza esa marca en particular. Entonces, los gurús que trajeron ya el yoga a occidente tuvieron que hacerlo como empresarios, les gustase o no. Y por mucho que su intención fuese buenísima. Tuvieron que competir entre sí, tuvieron que demostrar que lo suyo era mejor que lo del vecino. Y además, tuvieron que hacer algo muy interesante que ha llegado hasta hoy. Y es este concepto muy neoliberal de adáptalo a tu vida. Esto de toma lo que te conviene y lo que no, lo quitamos. Entonces, todo lo que acompaña el estudio del sánscrito, de las escrituras, de ciertas prácticas que requieren cierto esfuerzo, claro, no se podían individualizar al público occidental del siglo XX, eso lo requería mucho. Entonces, todo eso se fue quitando y se fue aligerando la práctica del yoga para que cada individuo lo adapte como quiera. Y eso ha llegado a muchos estilos de hoy que nos parecen exhibicionistas, nos parecen una broma. Pero esto tiene sus raíces en los gurús que traen el yoga occidente aquí en el siglo XX, ¿no? Creo que a partir de entender que el yoga solo sobrevivió, y me parece que solo estamos hablando de esto, porque el yoga vino como una marca, a partir de ahí podemos entender cómo revertir un poco eso ahora. Hay que, sí, perdón, habría que volver a encontrar ese potencial transformador y liberador del yoga adaptado a hoy, ¿no? Claro, la cuestión es de qué te tiene que liberar hoy en día el yoga. Exactamente. No, ya, ya, pero digamos que vamos por ahí bien. No, buscando ese camino. Yo creo que las fuentes que están claras en cuanto a lo que es la transformación personal, y eso está asociado a lo que es la visión ética que el yoga plantea. Yo creo que hay que volver a mirar eso con todas las posibilidades que tenemos nosotros en Occidente, de mayor capacidad de análisis e indagación de cómo esto puede ser empleado en la sociedad. Pero hay ejemplos, ejemplos vivos que están ahí, ¿no? Y esos ejemplos nos pueden inspirar. Pero yo, por lo menos en la parte que me toca, y sobre todo con mucho agradecimiento a los maestros que me enseñaron, eso estaba siempre bien presente, pero bien presente a través de su propio ejemplo, ¿no? Yo nunca, yo nunca vi cursos de formación de gurús en ningún lado. En los centros de retiro donde vivía había un lema que decía, aquí no se viene a ganar títulos, se viene a perderlos todos. Y había una proyección y un enfoque de partida ahí totalmente distinto, ¿no? Me acuerdo de uno de mis maestros más significados, que era un suami que se llamaba Satyananda, era de Goa, a mí me enseñaban en portugués, él era catedrático de biología. Se había licenciado y se había convertido en un yo-guerrante, ¿no? Y la visión social que este hombre tenía, pero sobre todo también el conocimiento científico que tenía, no era usual encontrarlo, incluso entre sus iguales, ¿no? Yo creo que en Occidente tenemos unas enormes posibilidades para distorsionarlo todo o para enriquecerlo con todo nuestro bagaje, porque el yoga es universal. El yoga es algo muy dinámico, se va haciendo, las diferencias son por cuestiones ambientales, por cuestiones sociales y demás. En yoga, en Occidente tendrá unos matices propios y que serán muy diversos, dependerá de cada uno de nosotros. Y las marcas están ahí, pero con eso no podemos competir para nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el yoga es tan universal que permite estas miradas tan diferentes y territorios tan dispares a veces, que por un lado es toda esta perspectiva que tú nos estás ofreciendo sobre algo que además genera la idea de que es el yoga auténtico, este que preserva diferentes enseñanzas, diferentes linajes, maestros que vienen de atrás, ¿no? Y hay otra perspectiva que es la perspectiva esta de que evolucione el yoga, de que el yoga se pueda adaptar, que es lo que está haciendo el yoga, más que nosotros adaptándonos al yoga, el yoga se está adaptando incluso a un tipo de reglas de juego y a un tipo de, vamos a decir, de ofrecimiento, por no decir oferta, que verdaderamente está ad hoc, es decir, como lo que nos sirve incluso en esta cultura del bienestar y de la felicidad que debemos conseguir teniendo muchas cosas y, por supuesto, teniendo serenidad, teniendo calma, etcétera, etcétera, entonces hay un yoga que está sirviendo también a esta parte y que está desvestida de esa, ¿no? Y que además se fusiona con otras cosas que nos van conviniendo, el yoga hoy en día ya para remate sirve a humoristas, sirve para anunciar yogures y cremas de dientes porque te vas a sentir así con el ta, en fin, la verdad es que cuanto menos la diversidad es curiosa, curiosa, ¿eh? ¿Dónde va a ir a parar esto? Yo creo que, yo propongo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de la problemática, porque ahora además que estoy con este ensayo hablo con muchos practicantes y es fácil estar atrapado en los discursos neoliberales sin tener conciencia de ello, con buena intención, tratando de ayudar a las personas a buscar esas herramientas de libertad interior sin ninguna reflexión hacia lo social y no de forma intencionada, pero de pronto te das cuenta de que tal vez has venido cultivando unos discursos durante los últimos 20 años que queriéndolo o no, están favoreciendo una cierta industria. Entonces primero hay que ser honesto con uno mismo y reprogramar los discursos y ver hasta qué punto estamos beneficiando de algo, ya digo, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Hay mucho que incidir ahí, en esa parte de lectura personal. Creo que hasta que no tomemos conciencia de esto es difícil que veamos las alternativas. Lo que pasa es que tomar conciencia de esto, todos yo creo que estamos en esa línea, pero claro, cada uno tomamos conciencia de lo que nos conviene o de lo que más o menos entendemos dentro de nuestro propio sistema de creencia, nuestro paradigma en general. Claro, pero es que eso nos va a dar una idea de cómo entendemos el yoga. Vale. Porque, o sea, por ejemplo, Robert Schaub se preguntaba en un artículo hace poco si el mindfulness era budista, el mindfulness actual que se está impartiendo. Obviamente en un artículo muy elaborado donde hace comparaciones entre el canon pal y el mindfulness contemporáneo, pues la respuesta es que no. Decía él, los programas de mindfulness que se están impartiendo ahora mismo en Norteamérica tienen unos presupuestos metafísicos que son tan parecidos a los de la cultura consumista de hoy que pasan inadvertidos. Es decir, incluso si no hacemos este ejercicio de reflexión y seguimos de una forma apolítica, entre comillas, practicando yoga, vamos a estar haciendo una cierta política que va a desembocar en una cierta dirección. Hacer este ejercicio de reflexión, en cambio, nos va a llevar tal vez a entender cómo entendemos nosotros el yoga. Os pongo un ejemplo muy concreto. Creemos que el yoga o el mindfulness es algo tan trascendental, tan apolítico, está tan volcado en la calma interior y demás, que es perfectamente compatible para nosotros, que un senador estadounidense, que en su programa político lleva el derecho a llevar armas de los ciudadanos, también incluya el impartir mindfulness en escuelas. Esto nos parece compatible, porque nos va a indicar qué idea tenemos nosotros del yoga y el mindfulness. Claro, pero hay una cuestión muy concreta ahí, por ejemplo. Hay un cajón del cual la gente toma lo que quiera. El mindfulness de dónde sale, sale de la práctica del Satipatthana, de los fundamentos de la atención. ¿Por qué? Porque quienes lo tomaron, nos hablaron de un libro que se refiere a la técnica, a la técnica. Dentro de un contexto, pero se olvidaron del contexto y la técnica. Y la aprendo como la aprendo y saco de ella lo que me apetece. Yo fui tirador en el ejército. La atención es total. Estaba una compañía de seguridad y de custodia. Y la quietud, la inmovilidad, el desprendimiento emocional, la capacidad de mimetismo, todo esto estaba ahí presente. ¿Pero para qué? Si vemos, por ejemplo, los fundamentos del Satipatthana, desprendido de todo lo que es el aspecto profundo que hay detrás, yo esto lo interpreto de una manera. Pero claro, nosotros cuando éramos monjes estudiábamos el Satipatthana, pero estudiábamos en otra parte, que es el Angustaránicaya Sutra. Que habla de los fundamentos de la atención, pero no te habla de una atención simple, te habla de la atención desatinada y la atención sabia. Tú puedes tener una atención totalmente desatinada y todo eso que tú has cultivado, desarrollarlo con un fin destructivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué vas a enseñar esto a las empresas? ¿Para que los trabajadores sean más maleables, menos conflictivos, más productivos? Eso no es. Pero eso da negocio. Lo otro no da negocio. Lo más probable es que si tú planteas esto, te quedes sin trabajo. Pero entonces, ¿para qué practicas? ¿Para qué practicas? ¿Qué alternativas presentas? Por tanto, yo creo que esa visión se mantiene, se mantienen muchos espacios que cuestionan el uso mercantil, comercial y político que el yoga, el mindfulness y todo esto tienen. Porque eso tiene una dimensión política. Porque están modelando una visión de la sociedad determinada y aislando unos unos a otros. Pero eso, eso no es. Yo creo que no es. Pero que está barnizado, evidentemente que sí. Y que eso da dinero, eso también. Lo otro no da dinero. Pero no solo hay razones mercantiles aquí, por supuesto, de mucha importancia, en tratar al yoga, a la espiritualidad en general como un producto de mercado. Yo creo que esto es, bueno, pues efectivamente habrá gente poco honrada o poco honesta, o como queramos llamarla, que lo haga. Pero a mí me parece, si quieres, todavía más peligroso que se asocie la espiritualidad y el yoga con, precisamente, la renuncia al criterio propio, la renuncia al razonamiento, la renuncia a la conciencia, a tu libertad. Y estoy hablando de que te hacen renunciar a mi libertad de opinar. Con lo cual, eso es ego. Es que si yo opino de una determinada manera, ¿estoy teniendo un comportamiento demasiado egoico? Mira, no me gusta eso, no sé, a lo mejor es así, pero no sé si ese es el camino peligroso también, que está marcando un poco esta corriente neoliberal. Neutralizar las opiniones, neutralizarlas. Es una forma de evasión también. Claro, de hecho, estamos en estas culturas del yoga contemporáneo, lo que éramos o no, son grandes culturas, subculturas del escapismo, así las llamo yo. Y la libertad está en el centro de este debate, porque el neoliberalismo en general tiene una idea muy clara de lo que es la libertad y cómo dirigir las libertades individuales. Cuando mencionabas, por ejemplo, Alejandro, esta idea de esa persona que estaba practicando mindfulness o yoga para rendir más en la empresa y demás, ahí hay una idea de libertad muy clara. Por ejemplo, que el yoga puede darte unas herramientas interiores que te hacen libre, o te dan libertad y capacidad para soportar condiciones de estrés, de injusticia y sufrimiento exitosamente. Evidentemente. Claro, que te hace libre. Te hace libre para rendir más, para ser más competitivo, sin cambiar las condiciones laborales que te están realmente creando ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Esto es un problema. Claro, pero es una clase de libertad. Lo mismo que la otra clase de libertad, que es yo soy libre y como soy una isla, yo tengo un autoproblema y yo me autoayudo, porque para eso he tomado cursos, para saber autoayudarme. Pues la otra clase de libertad, yo soy libre para desvincularme de lo social y lo político y que cada uno es la economía de la supervivencia, salvese quien pueda. Porque esa es un poco la idea, y retomo una idea de Byung Chul Han, de este filósofo alemán coreano, que dice que el neoliberalismo tiene un imperativo muy claro, sé libre. Sé libre, es una orden. Que te sientas además libre. Sé libre, pero es cosa tuya serlo. Nadie te va a ayudar. Es tu responsabilidad. Como la salud, como el bienestar, como tener un cuerpo yogico de 10, esos que salen en las revistas de yoga contemporáneos, si no lo tienes es porque no quieres. Volvemos con una idea sobrecargada de la autorresponsabilidad. Yo veo incluso otro aspecto que trasciende un poco ya lo individual, pero que está directamente relacionado con la transferencia de responsabilidad de los mecanismos o del sistema que debería luchar contra la injusticia y contra las desigualdades, que lo ha transferido a tu propia responsabilidad y a tu propia libertad también. Tú sabrás qué quieres hacer, papá, si te quedas ahí. El yoga incluso o cualquier aspecto espiritual te puede ayudar a vivir bien en la vida esta tan horrible que tienes, pero que jamás vas a conocer con horrible. Bueno, hay otro aspecto que es que las personas... Yo lo vivo en el mundo del yoga porque además lo vivo personalmente y creo que Alejandro también. Con una cierta conciencia, a lo mejor te das cuenta de esas injusticias que el sistema no cubre y que tú a través de un voluntariado, es decir, de un activismo social, porque no tiene otro nombre, te remangas y entonces vas a cubrir ciertos aspectos, a donde hay hambre o donde hay guerra o donde hay dependencia o las cárceles o los hospitales, donde las personas lidian en soledad con su dolor y ahí también llega un tipo de persona que vive el yoga de otra manera, es decir, que como también está este fleco de que hay una red de karma yoguis y de voluntariado impresionante, cada vez más alto, que se hace cargo de la injusticia porque el sistema que debe responsabilizarse de ello, primero, ha transferido la responsabilidad al individuo y segundo, mira para otro lado porque hay muchos intereses creados y no pueden atender las injusticias sociales. ¡Guau! El yoga también está ahí, ¿eh? Sí, sí. Y hay una cuestión, por ejemplo, lo importante es que para la gente el sentido de pertenencia, el sentido de construir una cierta identidad, las sectas se establecen por esto, hay una relación de pertenencia a una comunidad, eso me da una identidad porque ocupa un rol dentro de la organización y eso conlleva de que yo subordino mi libertad de conciencia a lo que me dice el que está arriba, que hay demasiado gurúismo por aquí, en este mundo del yoga también hay esos peligros, ¿no? donde el gurú es Dios, y la palabra del gurú no se cuestiona para nada, ¿no? Entre otras cuestiones porque uno cree que la construcción de la figura de un gurú es para enseñar a otros, un gurú es el que lleva luz a su propia sombra, y un maestro es aquel que se transforma a sí mismo, uno nunca puede transformar a otro si no es a través, por el ejemplo, de intentar ser cada día un mejor ser humano, pero ser mejor ser humano no es algo que se venda, ser humano más consciente no es algo que se venda, hay un sutra, el sutra de los Kalamas del Buda decía, lo importante no es lo que creemos, sino lo que hacemos, lo que somos, lo que sentimos, cómo vivimos, y al final concluía, no creas nunca en nada que sea transmitido por los libros, por las tradiciones, por los maestros más respetados, decían, no creas ni siquiera lo que yo te digo, sino está fundamentado en la reflexión, en el análisis, en la conciencia personal, y yo creo que eso en el mundo del yoga es algo que se está olvidando, porque es muy fácil encontrar ese tipo de refugios que nos aíslan de nosotros mismos cuando nos aislamos de la comunidad, no podemos obviar eso. Yo veo que ahí pudiéramos encontrar una pequeña trampa, que es, por un lado, tú estás haciendo referencia a la palabra de los maestros en un linaje dado, las enseñanzas, los sutra, lo tal, que quizás estamos en un momento de la historia de la humanidad en que a lo mejor parte de la evolución que tenemos que hacer en los caminos espirituales trascender esas estructuras tan patriarcales, tan jerárquicas, y por otro lado está la cultura de la nueva cultura alrededor del yoga que continuamente te está diciendo ¡Ey, tú eres tu propio maestro! También te convierte Eso encierra una trampa, por ejemplo, eso encierra una trampa. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo aprendo? Yo aprendo de alguien que me transmite porque ha recibido un entrenamiento. A mí no se me ocurriría ponerme en manos de un estudiante que se prepara para entrar a la facultad de medicina. Yo necesito a alguien que se haya entrenado y que haya recibido una formación y se haya especializado. Pues aquí pasa exactamente igual. Yo me remito a lo que me remito porque es mi vivencia personal y porque yo sí creo que hay unas transmisiones que son incluso iniciáticas que hay que pasar por un entrenamiento y por unas prácticas y unas pruebas determinadas. Por lo menos esa es mi experiencia. Los tibetanos dicen si quieres ir al Himalaya búscate un buen guía. Tú puedes ir. Igual que si tú quieres medirla. Por ejemplo, yo vengo de una isla ¿tú puedes medir la isla? Vete con un metro y mire todo el contorno de la isla. Lo puedes hacer tú. O puedes dedicarte a investigar y a estudiar cómo ya se han hecho esas mediciones. El trabajo yo creo que es un trabajo gradual. Un trabajo de transformación porque al fin y al cabo uno se puede transformar siguiendo cualquier vía, cualquier forma. El yoga para los que nosotros nos sintamos a ser cercanos, inspirados. Pero hay otros que a esto no le interesa absolutamente para nada y se pueden transformar a través del baile, del teatro, de cualquier tipo de actividad que los convierta en un ser humano mejor. Al fin y al cabo esto es lo más importante. ¿De qué quieres? Que tengas un título A, B o C, si es como ser humano, como padre, como hijo, como hermano, como ciudadano, eres un desastre, eres un ególatra, crees que el mundo se mueve alrededor de tu propio ombligo. ¿Hay demasiado ombligo en el mundo del yoga? Pues claro que sí. Alejandro, una pregunta personal al hilo de esto que estás diciendo. ¿Te has sentido alguna vez condicionado, cuestionado o incluso criticado cuando has expuesto tus ideas políticas? Claro. Yo vengo de barrios obreros y milité en la oposición al franquismo muy joven. Era miembro de la juventud comunista en el año 73. En el año 76 tuve la oportunidad de conocer a Enrique Tierno Galván y establecer un vínculo personal con él. Por tanto, esa conciencia social y conciencia política la tengo. Porque vivía en un barrio obrero, porque había cárceles a un lado y los paredores de fusilamiento en el otro. Y entonces, mi madre fue educada como una yoguini hasta donde pudo por un médico que era mazón y no podía ejercer la medicina porque era mazón. Y recibió una formación y una visión determinada que yo la veía en la realidad en la que me movía. El tener la posibilidad de conocer a Tierno Galván, a mí, alguien muy joven, yo tenía 16 años, a mí me, me conmovió. Hubieron frases muy concretas que yo intento tenerlas bien presentes. Entonces, esa realidad política, esa visión política la tengo. Y ese compromiso lo he cultivado. Pero, en tu vida como monje... claro, claro, porque... ¿Te has sentido cuestionado? No, para nada. ¿Limitado? Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quinticado? Para nada. ¿En la vida comunitaria has podido expresarte? Yo siempre me he movido libremente y he expresado lo que tenía que expresar. He dado ejemplos de todo tipo, incluso de aquellos que se cuestionan. Yo me acuerdo, me acuerdo en la guerra de Irak. En la guerra de Irak fue en el año 2002. Nosotros organizamos durante todo el tiempo de la guerra sentadas, meditativas, y ponemos pancartas y hacemos actividades. Vinieron dos lamas muy significados. Se rieron. Dicen, ¿qué hace esta gente hablando en contra de la guerra, en contra de la guerra, en contra de la guerra, cuando lo que tienen que hacer es ponerse a rezar? Porque eso no sirve para nada. ¿Qué ocurrió? La mitad de los que estábamos ahí nos levantamos y nos fuimos. Tú puedes ver esos ejemplos que no son ejemplos positivos y por qué tenían esa idea porque no fueron educados en esa visión. yo he vivido con otros, con otros lamas, con otros yogis, con otros monjes, que su implicación social era permanente. Por ejemplo, en Birmania, en Birmania, cuando la dictadura militar sacó el ejército, sacó la policía a la calle para disparar al pueblo, salieron los monjes recitando el Meta Vavana y se colocaban en medio y los monjes eran ejecutados, eran fusilados recitando el Meta Vavana. El pueblo empezó a recitar el Meta Vavana y el ejército tiró las armas y el gobierno cayó. Pero murieron cientos, sino miles de monjes. Yo me eduqué con esa gente, con gente que estaba implicada en la realidad social porque una sanga es una comunidad y la sanga que creó el Buda y yo me remito a mi fuente de inspiración, era una sanga totalmente democrática donde ni siquiera el Buda la regía. Entonces, eso nosotros lo podemos ver hoy día. Cuando yo hablo en determinados foros, pues, a mí ya me conocen, saben cuál es mi trayectoria y además, a estas alturas no te vas a quedar callado. Entonces, bueno, a algunos les interesa más, a otros les interesa nada y algunos se oponen radicalmente pero es parte del proceso. Yo no puedo cambiar a nadie pero sí puedes alzar tu voz ante la injusticia. Y para concluir, había un general que se le acercó al Buda Sakyamuni y le digo yo que soy un guerrero, ¿cómo puedo seguir el Dharma? Y le dice, mira, todo en la vida es lucha, en la sociedad es lucha. Tú eres un guerrero y puedes morir y puedes matar en combate. Pero no te olvides de que si tienes que guerrear, tienes que luchar, lucha a favor de la justicia. Porque allí donde no hay justicia no hay paz. Y eso, hay muchos que los tenemos bien claros y eso es algo universal, no es propio del budismo, es propio de todas las enseñanzas realmente transformadoras. Yo me he educado allí, afortunadamente. Y eso yo creo que a muchos nos ha marcado. Para ti, Raquel, ¿tú dónde te sitúas en relación al yoga y en relación a... Bueno, para mí es relevante esto que acabas de decir de la libertad o tu idea de la libertad está asociada a tu idea de justicia. Es una idea clara sobre lo que es la justicia y la libertad va un poco como sin guía. Pero se han tocado varios temas y yo lo he apuntado porque me olvido y quiero hacer dos apuntes a esos temas diferentes que me parecen clave. El primero es un poco lo habrías tú, Pepa, acerca cuando reivindicabas que tenemos derecho a pensar de forma crítica y que eso no es incompatible con el yoga, ni mucho menos. Pero estoy pensando en practicantes o profesores de yoga que este tema a lo mejor les coge por sorpresa. Río Urobindo nos puede servir de guía porque él tuvo una trayectoria política muy fuerte, luchó contra el colonialismo inglés, estuvo un año en la cárcel, después sale de la cárcel y funda el ashram de yoga, pero él siempre tuvo una lucha interna entre su activismo político y sus ideas y el yoga. Siempre la tuvo. Y cuando funda el ashram paradójicamente una persona tan comprometida que cuando fue la Segunda Guerra Mundial salió públicamente a manifestarse de los pocos yoguis en favor, a favor de la causa aliada, etc. Sin embargo, en su ashram no anima, vamos a decir, no prohíbe, pero tampoco anima a hablar sobre yoga. No se podía. No. Entonces, claro, tú te preguntas, pero esto cómo puede ser una persona con tanta conciencia política y en sus cartas vas viendo algunos destellos de por qué es esto. Y un poco en la terminología del yoga brovindiano dice, claro, es que hablar de estos temas lo que hacen es llevar el cuerpo vital, que es lo instintivo, lo emocional, lo nervioso, lo llevan a la mente. De tal forma que nosotros ya tenemos una postura tomada, nos hacemos una fortaleza y lo que hacemos no es abrir nuestra mente al diálogo con el otro, a una represión constructiva, sino que llevamos la fuerza del vital, de los instintos más... Que es mucha fuerza. ...a la mente y eso se convierte en un debate, como diríamos, de besugos, donde aquí lo que queremos es tener razón y defender y no hay un pensamiento crítico. Y por supuesto esto no beneficia al trabajo espiritual que queremos hacer en el ashram. Entonces, pero nosotros que no vivimos en un ashram, que además no practicamos el ascetismo, no nos podemos permitir el lujo de no hablar sobre política. Entonces, sí podemos aprender algo de esta idea de Ria Brovindo y tratar de que el yoga nos capacite para hablar desde la calma y de observarnos si el nuestro vital en un momento dado está tomando las riendas de nuestras ideas o qué nos mueve este tema, qué reacción despierta en mí un rechazo, una... No sé, creo que es un ejercicio de tu exploración interesante, ¿no? Y ya lo segundo en referencia al activismo social que nombrabas, ¿no? Este activismo sociopolítico de profesores de yoga yendo a cárceles, a entornos desfavorecidos, etcétera. Siento como dar la nota también, parece que voy hacia lo negativo, pero ahí también hay una conciencia crítica que aplicarnos. ¿Cómo se está aplicando el yoga en las cárceles? Esto es algo que tenemos que preguntarnos y hay un trabajo que... Esto es un tema que vamos a tratar en un encuentro. Ah, vale, vale. no te digo nada más... Sí, por favor, por supuesto. Hay un libro de Farah Godre que se llama... Ella hace un trabajo de investigación durante cuatro años en las cárceles de Norteamérica donde asiste a programas de voluntariado de Mindfulness. Convive cuatro años en este ambiente. Ella es politóloga, practicante de yoga, estudiosa de Gandhi, etcétera. Y ella destaca dos modelos, pero uno que se da en casi todos los casos, en la mayoría, donde al preso, a la persona presa, lo que le hacen todos estos voluntariados de Mindfulness y de yoga es crearle una autorresponsabilidad como si la persona hubiera escogido fuese la responsable de su situación en la cárcel. Cuando Estados Unidos es un estado carcelario, ella lo investiga muy bien además Farah Godre, el 80% de los presos son negros, morenos o pobres y esto tiene unos factores sistémicos importantísimos y lo que se está usando es el yoga y el Mindfulness precisamente para borrar todos estos factores y hacer que la persona se autorresponsabilice. Lo que pasa es que este es un estudio, no lo he leído, he leído sobre el estudio, claro, en un contexto que es muy claro y muy desfavorecido. En los contextos, por ejemplo, españoles, wow, yo no lo veo exactamente que se... Yo trabajo en la cárcel también directamente y por supuesto no hago eso y también tengo compañeros que tampoco lo hacen, aunque entiendo perfectamente el fondo del estudio, el fondo del estudio es siempre el mismo, es decir, tú eres responsable de toda tu situación, no importa si has tenido una infancia, no sé cómo, no importa si has sufrido de entornos, no importa de qué entorno vienes, al final yo vengo aquí como profesora de yoga a salvarte de ti mismo y a ponerte en una situación en la que tomes las riendas de lo que te está sucediendo, claro, eso es injusto, es muy injusto, solo digo que habría que... Y hay mucho que hablar de esto, un poco yo lo que me interesaba resaltar es que incluso haciendo activismo social tenemos que tener conciencia crítica hacia dónde lo estamos llevando, nos guste o no, y luego hablar también, no quiero que se me olvide este tema del gremio profesional de profesores de yoga que están en la misma estructura neoliberal compitiendo por sacar adelante sus negocios que no se pueden permitir decir las mismas reglas de juego claro, no se pueden permitir decir como mi proyecto es bueno pues no participo en estos sistemas voraces de publicidad no puede ser entonces ¿cómo están manejando los gremios de profesores de yoga estas presiones también que son presiones también personales esto lo investiga también Whitecroft en ese yoga post linaje que has nombrado y ella da algunos ejemplos de profesores consagrados consagradas que están dando consejos a los nuevos que entran en la industria como muchas veces esos consejos son de vamos tú puedes mírate al espejo dite a ti mismo que vales claro eso está muy bien pero ¿qué pasa con los sindicatos? ¿qué pasa con lo social? que somos un gremio también profesional es decir empodérate a ti pero mira el entorno también y mira cómo quieres participar porque a lo mejor no puedes escoger no estar en redes sociales o no participar de la publicidad pero sí puedes escoger cómo hacerlo y ponerle conciencia es muy difícil bueno quiero dejar a Alejandro pero porque este es un tema que yo vivo cada día por supuesto y es un tema que cómo encontrar la coherencia y el equilibrio entre esta presión y tu propia vivencia personal y tu propio camino de vida vamos a decir es algo muy complejo que a veces añade una presión impresionante a la vida personal claro mis asesores dicen que yo soy muy mal empresario porque muevo el centro Milarepa como si fuera una ONG ¿por qué? porque vienen personas que dicen que quieren formarse y el homólogo envío a otro lugar dicen mejor por tu temperamento ve a tal sitio a tal sitio a tal sitio a tal sitio y me dicen pero Alejandro tú mandas a la gente fuera digo pero no la gente es libre de ir donde quiera ir la puerta de entrada la misma de salir y está siempre abierta la gente no te pertenece ni siquiera la forma en que tú recibes la transmisión te pertenece a ti te la dan para que tú florezcas y que eso siempre y que la gente encuentre su sitio yo cuando por ejemplo termino la formación a las personas que duran cuatro años le digo a partir de ahora los siguientes tres no los quiero ver por aquí muévanse en donde quieran experimenten en otra forma encuentren sus propios métodos y esta casa la tendrán siempre abierta pero la gente es libre de ir el yoga o es para ser seres libres o no pero seres libres son seres que cultivan te digo a nivel ético intentan transformarse como seres humanos que intentan compartir eso con el otro pero desde esa creatividad porque crecemos en relación al otro yo le digo siempre nadie cambia a nadie pero uno no cambia solo cambiamos juntos y juntos significa que nos alimentamos de lo que el otro nos puede aportar y en el mundo de yoga hay tanta diversidad no hay un bar en cada esquina pues ojalá hubiera un centro de yoga diferente en cada barrio que la gente tenga la posibilidad de elegir y eso me parece muy positivo porque nadie tiene el sentido de pertenencia afortunadamente uno no es pionero de nadie siempre alguien abrió la puerta antes y a uno le toca abrir puertas y tender puentes y a lo mejor uno no cruza ni por el puente ni por la puerta pero hacemos la parte que nos toca entonces yo creo que es muy importante que estas cosas se hablen que las cosas las escuche la gente yo trabajo en prisiones yo trabajo en las prisiones de Brasil acabo de llegar de Brasil y me muevo en las prisiones de Rondonia y trabajo con sicarios gente que tiene delitos muy largos y algunos no van a salir nunca de la prisión que vamos a trabajar nosotros por la reinserción social no porque no van a salir nunca de ahí vamos a trabajar para elevar la conciencia y muchos de ellos se han entrenado como profesores de yoga ¿a qué se dedicaban antes? a matar a matar y se mataban entre ellos los colocamos unos al lado del otro incluso trabajamos con los jefes y los jefes aprenden a trabajar juntos ¿por qué? porque allí se puede crear un modelo de sociedad diferente y si ellos pueden cambiar nosotros también y que ellos cuestionen la situación de miseria en la que han vivido porque vienen de favelas y hay que trabajar con esa situación y trabajar en las favelas también esos son como ejemplos muy particulares claro pero ¿qué pasa cuando aplicas esa idea de elevar la conciencia a personas que a lo mejor tienen una condena por tenencia de drogas de 10 años que van a salir de nuevo que van a reinsertarse a la sociedad y van a salir a salir con individuos que dicen gracias al yoga yo me he perdonado a mí mismo pero vuelven a un barrio desfavorecido con muy pocas oportunidades de reinsertarse porque las estadísticas están ahí cuando entras una vez en la cárcel en Estados Unidos rara vez normalmente vuelves a entrar por el propio sistema entonces ¿qué discursos aplicas en cada caso? eso es habría que verlo esta es la gran cuestión y luego también claro esa idea que es muy bonita que has dicho tú de libertad de decir bueno si habéis estudiado conmigo o habéis aprendido aquí ahora abríos camino nos quiero volver a ver en un par de años como decías creo que mucha gente joven autónoma que está creando proyectos de yoga y demás también les gustaría llevar esa línea pero no pueden permitírselo tienen que estar en redes sociales tienen que todavía hacerse una cartera de practicantes de clientes llámalo X y no pueden permitirse tampoco lo que decía Río Orovindo en sus cartas le dice a un alumno a nosotros la propaganda no nos sirve para nada o sea si la verdad tiene que difundirse lo hará por sí mismo claro pero esto ya no puede ser pero fija en contra de su época estaban todos los gurús yendo a India con este yoga postural como empresarios y Río Orovindo no no pero claro no vivía del aire las grandes Río Orovindo este es otro tema pero el caso es que los autónomos de hoy la gente que está intentando sostener escuelas y demás no puede permitirse ese discurso aunque le gustaría entonces cómo dar herramientas para que dentro de este juego salvaje del neoliberalismo apliquemos un poco de conciencia que no lo hagamos de cualquier manera sino que también aprendamos a jugar hay que jugar al neoliberalismo también se le pueden hacer jugadas pues yo creo que esto que acabas de decir es la gran cuestión que nos ocupa a todos los actores del yoga vamos a decir dónde está ese equilibrio dónde está la coherencia dentro de la presión tan grande que tenemos y la respuesta no es fácil también porque la sociedad y el mundo que vivimos es muy competitivo y esta gente joven a quien tú le das la libertad y que lo digo así en plan broma efectivamente no tiene medios para abrir centros de yoga tiene que competir contigo dentro del mismo contexto se convierte en competidor aunque no lo quieras es decir dice no, no para mí no es competidor en tu corazón no es competidor pero en el mundo económico es tu competidor el tuyo y tú de él yo tengo cantidad decenas de estudiantes que se han formado conmigo y que son profesores de yoga titulados por la escuela internacional de yoga que en su currículum no lo ponen ¿por qué? yo lo entiendo pues porque claro en el momento en que quieren hacer un tipo de actividad etcétera etcétera pues lógicamente no dan información de su origen por así decir porque también dentro de una cierta red dentro de la industria entre comillas del yoga somos sus competidores es muy triste es muy triste no tendría por qué ser triste es decir si hay comunicación humana doloroso también pero si hay comunicación humana si entendemos cuáles son las reglas del juego pero como dices tú con el corazón un corazón explícito lo vamos salvando yo creo que sí que es muy necesario creo que ahí está la altura interna que todos también tomemos conciencia de que no se puede seguir alimentando algo así eso es y para eso la comunicación y que podemos estar y podemos todos basarnos en las mismas herramientas que la sociedad exige pero tú lo dijiste antes podemos ver cómo hacerlo de otra manera que no sea además que es una misión propia de la condición de profesor de yoga de alguna manera o sea la coherencia igual que la ética debía estar ahí en la base del comportamiento general en la visión de servicio pero estamos hablando además de eso estamos hablando además de política y nada una anécdota nada más pero que quiero mencionar porque en el fondo esto a la gente también le viene bien conocerlo tenemos un conocido Maite también creo que bueno ya sabía a quién me puedo referir que en un Instagram se le ocurrió bueno dar a pensar a la gente que a lo mejor en vísperas de una votación de la última o la penúltima le dio le dio por animar a la gente a tomar partido y que votara él no decía ni que vote a quién ni que no bueno tuvo algunas respuestas positivas algunas pero el resto de sus 300 y pico tal se hincharon a decirle pero tú ¿cómo? sabes esto siendo profesor de yoga o siendo del mundo ¿cómo estás en ese mundo? o sea tan mundano o sea ¿por qué? y por qué lo mundano tiene tan mala prensa en el yoga pero si estamos en el mundo por esta subcultura del escapismo por esta libertad entendida como una desvinculación de lo social y lo político y un empoderamiento únicamente personal en el momento en que te vinculan a una problemática social ahí ya te están exigiendo algo de ti ya te están desplazando el yoga que siempre has conocido que es el del individuo entonces eso ya nos mueve por eso decía antes este ejercicio de ver qué reacción suscita en nosotros en nosotras pero bueno antes he hablado de que una de las claves para mí es reprogramar discursos y hacer un ejercicio de ver si estamos contribuyendo con discursos hiper individualistas a un neoliberalismo con el que quizás no queramos contribuir cuando uno reprograma discursos e invita también a la gente a ver determinadas problemáticas sociales sin tomar partido por ninguna pero sí a ver el entorno que te condiciona lo primero que sucede es que pierdes clientes eso por descontado y más las personas que tienen tablas que son personas que transmiten poder con el yoga que ayudan efectivamente las personas salen empoderadas de los retiros de las formaciones esas personas tienen todavía más responsabilidad porque en qué dirección están empoderando ahora en el momento en que ese poder va unido a una cierta reflexión social lo primero que va a pasar es que la gente mucha gente va a dejar se retira mucha gente no quiere que te cuestionen las creencias y qué ocurriría si a nosotros eso nos importa poco cómo qué ocurriría si por ejemplo tú sabiendo eso actúa importándote poco es decir por ejemplo yo abro un centro de yoga no para vivir del yoga sino porque hay una transmisión y hay un compromiso libremente asumido que esto puede proyectarse con una visión social independientemente de que vengan cuatro o que estén 400 es exactamente igual porque la gente va y viene hay una cuestión que yo siempre tengo claro yo no puedo estar en todos sitios animo a que la gente que venga al centro de Minarepa se forme incluso le pregunto a algunos de ellos ¿cuáles son tus sueños? ¿qué te hubiera gustado estudiar? algunos dicen pues no he podido estudiar he estado trabajando no he podido sacar el grado escolar no he podido ir a sacar lo que es el bachiller me gustaría ir a la universidad pues parte del acompañamiento es para que ellos se eduquen formen y vayan a la universidad y tengan una formación paralela alternativa que no vivan solo de esto porque vivir solo de esto te esclaviza y además si tú abres un centro de yoga y tienes una visión social quien tenga que estar contigo practicando quien va a acompañarte va a venir y el que quiera marcharse se va a marchar pero ¿qué ocurre si tú no te hipotecas en tu acción porque tengas cuatro o que tengas 400? te sales fuera de esa línea tienes que correr el riesgo pero si tú asumes el riesgo porque tu formación de origen y tu vocación es diferente pues tú no estás en ese sistema y eso es lo que me reprochan por ejemplo mis asesores aquí viene mucha gente a hacer la formación gratis porque si no tiene su compromiso es formarse educarse buscar un espacio laboral para que pueda tener otras fuentes de ingresos diferentes a esta pero que esto le permita ser una persona más consciente nosotros nacimos para eso y tenemos espacios que nos han permitido ver que esto funciona a nuestra pequeña escala porque siempre es una pequeña escala pero ya es bastante hacemos la parte que nos toca ¿no? ya bueno a ver yo entiendo tu mirada y además conociéndote como te conozco sé además la bondad con la que trabajas y la apertura y la generosidad ¿no? pero tengo que que decir que las personas que hoy en día hacen del yoga una profesión que debe ser remunerada con equipos de personas que también deben ser justamente remuneradas a cambio también de una formación o de servicios que hay que pagar no significa que carezcan de esta generosidad y de esta bondad lo digo para complementar también esta perspectiva de decir yo abro un centro de yoga porque traigo una porque voy a transmitir una enseñanza porque voy a ayudar etcétera etcétera bueno el yoga también en nuestra sociedad hoy en día es una profesión honrada y una profesión que es que aunque tengas vocación de servicio que estoy de acuerdo al mismo tiempo tienes que seguir apostando por tu negocio claro tienes que jugar con las dos esa idea de que no te importe si vienen cuatro o cuatrocientos hay personas que se la pueden permitir pero es que hay otras personas no la mayoría no se la pueden permitir y eso no significa que no puedan conceder algunas becas para algunos alumnos que no pueden pagarse la formación y demás pero para financiar esas becas tienen que tener otra cuota de alumnos que les dé de comer y a su equipo creo que son realidades bastante complejas hay que tener en cuenta es muy complejo es muy complejo y además quería decir que estamos como ya fuera del tiempo y sacando temas muy interesantes que yo diría Pepa si te parece que deben tener su propio encuentro porque también un tema interesantísimo y no lo voy a extender solamente lo coloco es el tema del yoga del servicio y de la cantidad de sitios donde se mantienen los sitios gracias al yoga del servicio por parte de personas que trabajan gratis que en algunos casos pues esto es honestísimo y por supuesto tienen todo el derecho y en algunos otros casos este sería el debate ahí se crea un gran interrogante que siempre es cómo se utiliza todo lo volveríamos al inicio cómo viene utilizado todo lo que es la esencia del yoga y las intenciones del yoga como camino verdaderamente de desarrollo humano y espiritual para intereses que son de tipos de tal y de cuán ambiguos y polémicos cuanto menos y sabemos todo lo que es duro difícil y costoso sostener un centro el nuestro ha cumplido 28 años y no somos un centro muy solvente a nivel económico porque todo va y viene dependiendo de las etapas eso hay que cuidarlo hay que cuidarlo no me lo digáis a mí que yo también tengo un centro de 20 y pico de años y ese centro es un barco en el que van y no se nos puede olvidar familias familias ya quita lo individual personas que trabajan y que hacen del centro lo que es pues todo eso tiene que ser sostenido y hay una responsabilidad muy grande que también tiene que ver con el camino yo y con afortunadamente no has perdido y mucha gente no ha perdido esa conciencia y esa visión pues al hilo de esto me gustaría hacer una reflexión final para practicantes profesores de yoga y ya no tiene tanto que ver con la ética en el yoga sino con un ejercicio que estoy segura que todos aplicamos en la práctica que es el pranayama que ahora mismo lo estamos aplicando normalmente en grupo en clases en comunidades de práctica y esto de la filosofía de la respiración nos da una pauta de por qué no somos islas y fijaos que hasta respirar es un acto político hasta respirar es un acto político porque nunca nunca respiramos solos cuando estamos en el vientre de nuestra madre la respiración es un don que ella comparte con nosotras y cuando finalmente nacemos e inhalamos por primera vez respiramos compartimos el aire con miles de millones de personas y cuando hacemos pranayama lo mismo a través del acto consciente de respirar estoy compartiendo el aire en este momento con muchísimas personas nunca respiro solo por tanto nunca soy una isla la calidad del aire nos afecta a todos por igual etcétera entonces solo el ejercicio de pranayama ya nos debería cambiar ese metabolismo tus problemas no son solo tuyos compartes una atmósfera y pues invito a hacer este ejercicio también maravilloso para yo creo que es un podemos concluir con esta reflexión tan preciosa todos respiramos el mismo aire ha sido un honor estar con vosotros mucha riqueza muchísimas gracias gracias a vosotros nos veremos en otra gracias